Porque soy la reina para usar la Z de 10 puntos en una letra triple y palabra triple. Veo que vas a tener competencia porque soy un experto en el Scrabble. Estoy ansiosa por darte una buena paliza. Tal vez en nuestro fin de semana en el spa. Sí. Sí, Jess, estaba siendo muy egoísta al tratar de poner una etiqueta a esto. No, no tienes que disculparte por eso. No, yo solo pensaba en mí y las etiquetas no importan. Solo importas tú. Ven acá tú. Ven acá tú. Ven acá tú. CC por Antarctica Films Argentina